Música Que no creer, me detente en casa Música Que modesta, tan linda y hermosa Ella a mí me robó el corazón Ayer tarde está aquí que con ella Y me dijo mañana mejor Música Por las señas que te voy a dar A mi casa debes encontrarla Y en la puerta marcada de acero Y un recrero de moda estallada Música Que no creer, me detente en casa De fe, el carro de noz por la vía Yo pensaba este amor me quedé Música 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 se te da la vuelta ahí estábamos de la iglesia y ahí estábamos de la iglesia toda la vida te dice igual que la niña que ponte a tu padre con muchísima matabilidad la gente que busca traba y su gente tiene capacidad y su gente se te da la vuelta y su gente se te da la vuelta y su gente con señor ya no punto trabajo y tampoco pero trabaja a ver mucha mejor estallada Siempre que yo me quiero casar Anda y dile que estás en el maestro Muchas cosas pero ahora sé Es preciso saber Dios mi hombre Y su vida de nuestro ser Porque el día que estuvo en tu casa Ella vino a robar la existencia Y me deja de ser mi mujer Mientras yo me canse la existencia Mientras yo me canse la existencia